Según el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en promedio ocurría un asesinato cada seis horas en el estado, lo que según la información presentada al término de la administración, se registraron 807 víctimas durante los meses de enero a julio del presente año. La violencia ha crecido gradualmente en el estado hasta llegar a una cifra récord en comparación con los registros que se tienen del 2015 a la fecha. Se pasó de un caso cada 16 horas a uno cada seis, lo cual refleja el aumento de 165%. Dentro de las cifras que se tiene del significante aumento de la inseguridad, se reportó que de las 807 víctimas que se han registrado en el periodo, 718 fueron hombres, 82 mujeres y 7 no han sido identificadas por las autoridades. Por último, de acuerdo al reporte publicado por la administración del actual presidente de la República, también se dio a conocer que en el estado poblano hasta el mes de julio han sido asesinados 34 menores de edad y 45 personas más no han sido identificadas.